Sé como la gente de los pueblitos siempre dice Ay no, es que yo no sé ir para allá porque me pueblo ¿Verdad? Porque me pierdo ¿Verdad Conchita Cortés? Bueno, esto se llama y dice Ya el Salvador tiene su linda cumbia Un homenaje que le hace a Barranquilla Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza, todo es goza Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza, todo es goza Te canto a ti, mi linda Barranquilla Este mi cantar va de la tierra mía Esta tierra feliz es un Edén donde Venga, venga Fernando, venga Todo es goza Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza, todo es goza Vamos a tener la participación de Sonido Sonero Su tema actual Haciendo bailar a la raza Por un pinche sombrerudo La gente que le va a caballo dorado Todo, aquí lo voy a atender al güey Ya el Salvador tiene su linda cumbia Un homenaje Esta para los pinches sombrerudos Les gusta caballo dorado Esta tierra feliz es un Edén Hijos de Toña Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza, todo es goza Te canto a ti, mi linda Barranquilla Este mi cantar va de la tierra mía ¿Qué es que está para el hombre que se pegue de rayita en medio? Un Edén donde no hay tristeza, todo es goza Llegó mi carnalito desde Querétaro, México Es un Edén donde no hay tristeza, todo es goza El último Mandilón Peligro de extinción ¡Dime! 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 ¡Epa! 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 ¡Dale, Coriza! ¡Dale, dale! ¡Dale, gas! ¡Dale, gas! ¡Cumbia del Salvador! ¡Dale, para Chayito! ¡Chayito! ¡No deja bailar ese güey! ¡No lo tiene que bailar con usted! ¡Gale unos pinches cachetadones! ¡Dale, le! ¡Dale! ¡Cachete, güey! ¡Digo, Conchita Cortés! ¡Ludos a la que no sale de su pueblo! ¡Es un edad donde no hay tristeza, todo lejos! ¡Es que me pierdo! ¡Se llegaron, Flor! ¡Ah, no mamón! ¡Cachita, no chinga, Pacheco! Conozcan a ti, mi linda Barranquilla ¡Este mi cantar va de la tierra mía! ¡Conozcan otro! ¡Conozcan otro mundo! ¡Donde no hay... ¡Conozcan otras personas! ¡Donde no hay tristeza, todo lejos! ¡Pero no entienden, me caen! ¡Puerta de Oro! ¡Cumbia del Salvador! ¡Bailaré! ¡No, que los quería invitar a una excursión Catar, pero pues no No salen de su pueblo, ni pedo Tendré que ir solo El Salvador tiene su linda cumbia El homenaje que le hace Barranquilla Esta tierra feliz Es un edad donde no hay tristeza, todo lejos Esta tierra feliz Es un edad donde no hay tristeza, todo lejos Te canto a ti, mi linda Barranquilla Este mi cantar va de la tierra mía Esta tierra feliz Es un edad donde no hay tristeza, todo lejos Si salen los salvadoreños Es un edad donde no hay tristeza, todo lejos ¡Ah, pero que linda Barranquilla! ¡Anda! ¡Dímelo, dímelo! Dice chabuelo que él va para Colombia Será la calle del DF, güey ¡Eba, hueva! ¡Viva! Hay una calle, por si no lo sabes Que presumas Tú no le traes que dice Colombia, güey ¡Bienvenida a Colombia! ¡Eta, güey! Ahí le presumas a la raza que fuiste a Colombia ¡Viva! ¡Déle! ¡Déle! Está para Don Gil ¡Buenos días! ¡Señor Don Gil! La cumbia del Salvador ¡Venga Don Gil, venga Don Gil! Está listo para los pinches chamorros ¿Qué onda? Está para Eduardo Eduardo Nava La gente de Capulac Bueno, Alberto Arellano ¡Buenos días también! Está para los estompistas Vandil y Corregible Gente de Querétaro ¡Buenos días! ¡Vaya! ¡Puerta de Oro! Para la ciudad más blanca de la República Mexicana ¡Querétaro, Querétaro! ¡Ya el Salvador! ¡Tiene su linda cumbia! Está para Edgar Ríos ¡Buenos días! ¡Edgar Ríos! ¡Ya! Esta tierra feliz ¡Ahorita las checos! Estopitas, mantil y corregible ¡Ahorita las checos! ¡Ahorita las checos! Esta tierra feliz Es un edén donde no hay tristeza ¡Ahorita las checos! Te canto a ti Mi linda Barranquilla ¡Dónde me canta! Ya faltan 72 horas ¡Ahorita milla! Aproximadamente Esta tierra feliz Es un edén donde no hay tristeza ¡Torregosa! Esta tierra feliz Es un edén donde no hay tristeza ¡Torregosa! ¡Apero que linda Barranquilla! ¡Anda! ¡Dímelo, dímelo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sabrosito, sabrosito, mamacita! ¡Agozame! Dale, dale, dale Gente de Querétaro ¡Ah! El último mandilón En peligro de extinción Dele No ve reclamo a su puesto Dele Carlos Bobadilla ¿Dónde andas wey? Tóxica no te va a dejar venir wey Te lo advertí Ahí está para la Tóxica ve Mi amigo Carlitos Bobadilla 103 Te van a dejar venir wey Venta Tras sigas casado con una tóxica Caminaste papá Ya el Salvador Tiene su linda cumbia Homenaje que Le hace Barranquilla Esta tierra feliz Es un Edén donde no Saludos para los que ponen mil pretextos Esta tierra feliz No salen de su rancho Donde no hay tristeza Todo es goza Te canto a ti Mi linda Barranquilla De mi cantor De la tierra mía Esta tierra feliz Es un Edén donde no hay tristeza Todo es goza Esta tierra feliz Es un Edén donde no hay tristeza Todo es goza Apero que linda Barranquilla Anda Dímelo, dímelo Ese es un Edén donde no hay tristeza Ese es un Edén donde no hay tristeza Ese es un Edén donde no hay tristeza ¡Gracias! 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 Bueno pues amigos Ya llegó mi amigo este El Patotas Allá desde Mineral de Pozos, Guanajuato Donde la vida no vale ni nada Saludos amigos este En el pinche pueblo fantasma ¡Ja, ja, ja, ja! Neta güey Está feo el pinche pueblo Pero está bien hermoso